Si te vas, si tú también te doy mi amor, bailamos hasta las diez, hasta que duela la piel. Si te vas, si tú también te doy mi amor, bailamos hasta las diez, hasta que duela la piel. Si te duele todo, conmigo te doy en la piel. Porque te duele el corazón, conmigo te doy en mi piel. Solo con besos, yo quiero aclarar Que estoy sufrimiento, que tengo que llorar Que estoy sufrimiento, que tengo que llorar